¡Suscríbete al canal! 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 más complicada la fase, en realidad. Pasar por ahí en medio es jodidamente complicado, amigos. Porque ya me han visto. No ven, no ven ninja ese. Le he cortado todo el brazaco. Menos mal. Es bastante complicado porque está el agua. ¿Y qué os dije yo del agua? El agua es mala. Porque hace muchísimo ruido. Pero, ¿ahora que lo pienso? Quiero consultar una cosa. Es que una vez que me meten en el agua, esto puede ser lo peor que hagamos. Vale, he hecho muchísimos ruidos con el agua. ¿Veis? Ya la murió. ¿Pero qué postura es esa? Chicos. ¿Dónde está el agua? Sí, estos ninjas no saben nada. Bueno, pues nos hemos pasado la fase. Yo decía que no sabía pasarme esta fase y me la he pasado genialmente. Así que a ver. Me han visto dos veces, así que no sé yo... Muy bien. ¿Qué recompensa nos va a dar? ¡Eh! Maestro ninja. Si no no hubiese visto ese último... ¡Ah! Casi conseguimos el gran maestro. ¡Qué pena! Bueno, pues nada. Ha sido bastante rápido esta fase, así que seguramente ahora grabe la siguiente parte. Un saludo a todos. ¡Adiós!